El bus avanzó fuera de control, se cruzó de pista, se subió a la vereda y su carrera terminó en un violento choque, cuyo resultado fue este. Un paradero arrasado, el propio bus y un poste de la esquina de Padre Hurtado con las piñas destrozados. Ahí está el parero, lo arrancó el parero. Si no, estaríamos con muerte, gracias a Dios que no hubo muerte. Y gracias a Dios que la micro tampoco traía gente. Gracias a Dios no había nadie. Así que menos mal que no salieron más heridos aparte del conductor. Menos mal que el bus iba sin pasajeros. Sé que el paradero estaba vacío. Y lo otro que a esta altura se considera un milagro es que el chofer de esta máquina del Transantiago haya salido con vida. Porque apenas segundos antes de sobrevivir a esta serie de choques, fue víctima de una brutal agresión que incluyó golpes y puñaladas. Fue atacado por cuatro sujetos a rostro cubierto, quienes subieron al bus que este conducía y lo agredieron con objetos contundentes y un arma blanca, provocando lesiones y cortes en diversas partes del cuerpo. La empresa de buses Bule aseguró a través de un comunicado que las causas de la agresión están siendo investigadas y que el conductor perdió el control del bus tras el ataque. La fiscalía ya instruyó diligencias a carabineros para identificar a los autores y determinar si se trató de un robo con violencia. Me pegaron, el chofer salió arrancando con la micro, se da la vuelta y allá cayó. Tras ser asistido por un colega, el chofer fue trasladado al hospital El Pino y más tarde a la mutual de seguridad. Increíblemente, y tras ser víctima de una agresión y de protagonizar este accidente, fue dado de alta. ¡Gracias!